Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? En el día de ayer estuve desaparecida pero quiero deciros que no fue por ningún motivo o sea, quiero decir, yo estoy bien fue por una buena causa y es que, bueno, pues estuve con un equipo maravilloso de personas súper concienciadas acerca del Sharenting y estuvimos haciendo una charla sobre el Sharenting, gente o sea, estoy deseando que lo podáis ver, estoy deseando deciros cuando cuando saldrá esto, yo todavía tampoco lo sé, cuando saldrá y dónde es para que lo podáis ver porque sinceramente, yo el lunes, después de grabar con esta gente fue un chute de energía que necesitaba tanto que, bueno para mí, para mí significó mucho lo del lunes, mucho, mucho mucho más, bueno, después de todo lo sucedido en los últimos días quiero empezar este vídeo leyéndoos unas palabras de mi compañero Pablo Duchmen ya sabéis que os he hablado de Pablo muchas veces tengo una charla con Pablo y con otros expertos en el tema de menores en redes sociales huella digital control parental etcétera y bueno yo le aprecio muchísimo confío muchísimo en él y para mí la opinión de Pablo o sea, ya sabéis que él también es divulgador anti-Sarentin que pasa que él se mueve más en Twitter y para mí lo que él opine y cualquier consejo que me dé para mí es súper valioso yo no soy quien para responder pero como compañero de medianoche y sufridor que he sido de campañas difamatorias en redes sociales solo diré una cosa lo que te cuenten qué ha hecho no te lo creas te inquieta búscalo no lo encuentras da por sentado que es falso sin importar cuantísimas personas te juren que lo vieron cree solo lo que veas tú y si lo que has visto tú te ha hecho creer que medianoche estaba haciendo daño a alguien con intenciones deshonestas para y vuelve a leer que puede que te estés equivocando a veces si hay el suficiente ruido contra una persona podemos llegar a entender palabras ambiguas o neutras como la multitud nos dice que las interpretemos piensa que hay un montón de malas personas deseando utilizar cualquier cosa que pueda sonar mal aunque sea con mucha imaginación contra ella por el gran trabajo de ciberprotección que hace ha perjudicado a cientos de depredadores infantiles que están deseando quitársela de en medio a base de que personas como tú le pierdan el respeto y si hay que currarse un buen relato se lo curran yo pongo la mano en el fuego por medianoche y no soy un fan soy un compañero y a pesar de que ya os digo el nivel de ida de olla ha sido brutal desde insultos hasta amenazas de muerte que yo he ido todo poniéndolo en mi instagram conforme iba sucediendo para que de algún modo quede constancia las amenazas de muerte ya son palabras mayores ya no es que alguien te llame cerda ya no es que alguien no las amenazas de muerte ya son algo muy serio entonces cuando hay amenazas de muerte ya hay que llevarlo por otras vías ya sabéis que Pablo es perito judicial en delitos informáticos y quién mejor que él para informarme de todo este tema cuál es el proceso qué se debe hacer y bueno este proceso es largo porque al final tú tienes que aportar ciertas pruebas entonces todas esas pruebas cada mensaje que tú recibes cada cada conversación que existe etcétera todo eso tiene que ser peritado entonces ya os digo estos días han sido un poco de asesoramiento todo tiene que estar peritado pero mensaje por mensaje conversación por conversación comentario por comentario porque tú no puedes presentarte con esto ante la ley y decir no mira es que tengo aquí unas capturas de pantalla no todo hay que demostrarlo entonces esto lleva un tiempo mira cuando alguien acusa de algo tan grave como es la biogen y quiere llevar el tema hacia la violencia de género y el tema de los maltratos y algo que es un tema tan sensible hay que demostrar las cosas no basta únicamente con decir y la prueba es que los comentarios están editados vamos a ver youtube tiene una herramienta que es la edición de comentarios para que existe esa herramienta para que si tú después de haber escrito un comentario quieres corregir algo alguna falta de ortografía yo normalmente yo edito muchísimo o sea yo prácticamente los que me conocéis ya sabéis que prácticamente todos los comentarios que yo escribo están editados porque cometo mucha falta de ortografía al momento a la hora de escribir con el móvil y luego una vez que ya lo has escrito sueltas parrafadas o sea yo suelto unas parrafadas impresionantes y entonces son textos muy largos en los que normalmente hay faltas de ortografía y también a veces dices ostras y añado esto o sea pues me había olvidado decir esto lo añado cuando una persona a ti te dice mira mira esta persona ha manipulado un comentario para hacerme a mí quedar como un maltra ¿vale? porque a mí esta persona me ha insultado y esta persona me ha dicho a mí cosas más graves que ahora no aparecen cuando tu única prueba es que en ese mensaje pone editado eso no vale lo que hay que mostrar es la captura de pantalla del mensaje original que es al que a ti te llega al correo mensaje que cuando tú tienes las notificaciones de YouTube de las conversaciones que estás manteniendo a ti te llegan automáticamente los originales de esa conversación y en los originales se tiene que demostrar que efectivamente tal como tú estás acusando esa persona ha hecho una acusación grave hacia ti hay algo más fuerte de lo que figura en la conversación actual aquí no basta con decir mira, mira, mira es que pone comentario editado que es como si yo le digo a alguien has robado esas zapatillas porque ayer no las tenías ayer no las tenía pero me las he comprado ah no, no son robadas son robadas ¿por qué? pues porque ayer no las tenías esa es la prueba no tú tienes que demostrar que esas zapatillas yo las he robado y esto es lo mismo cuando alguien acusa tiene que demostrar y si esa persona dice que tiene pruebas yo le animo de verdad animo a esa o esas personas a que saquen esas pruebas y lo demuestren de una vez a mí que me llamen oscura siniestra o que tengo un lado oscuro o que o que mi canal parece más un canal de salseo que un canal de para concienciar me da absolutamente igual es que no me voy a enfadar por eso a mí todo lo que se pueda haber dicho de mí en todo este tiempo me da absolutamente igual la mentira la mentira es lo que me importa aparte no sé si alguien se ha parado a leer realmente esa conversación cuando tú mantienes una conversación hay una coherencia entre el que acusa y el que se defiende o entre el que pregunta y el que contesta hay una hay una relación entre esos comentarios vale si un comentario hubiese sido editado a posteriori con intención de cambiar completamente el rumbo de la conversación nada tendría sentido nada de esa conversación tendría sentido porque lo que me contestase esa persona no tendría nada que ver con lo que yo hubiera dicho de manera inicial sería un poco como decir ¿a dónde vas? manzanas traigo hostias ¿qué edad tienes? huevos pan ¿qué me estás contando? o sea cuando la gente se metiese a leer esa conversación no habría una esa persona no me estaría contestando a las cuestiones que yo estoy planteando y sinceramente y con la mano en el corazón prefiero discutir con una mujer que con un hombre y esto no es por temas de biogen yo tengo a mi marido tengo dos hijos que los dos son hombres ¿vale? tengo a mi hermano y toda mi familia mis primos todos son hombres yo jamás en la vida jugaría con el tema de la biogen no lo he hecho y no lo haría jamás en la vida si un hombre a mí me viene en un tono conciliador no tengo ningún problema en hablar con él pero si un hombre me viene acusándome de cobardía si fueras valiente harías esto si fueras valiente harías lo otro si no te metes con cuentas con muchos seguidores porque lo que quieres es ganar pues entonces yo no tengo nada más que hablar contigo y no quiero continuar esta conversación contigo he hecho un vídeo que ha sido para conciliar evidentemente no estoy consiguiendo nada no quiero continuar la conversación contigo de ahí a que yo haya insinuado o yo haya querido tirar por el tema de la biogen o yo haya manipulado comentarios en plan como si yo le hubiera insultado a este hombre o hubiera dicho cosas más fuertes que luego he querido corregir o llevarme la conversación por otro lado no tiene sentido y creo que no es jugar limpio no sabéis cuántas veces he tenido que decirle a mi pareja por favor no te metas no vamos a hacer lo mismo no somos iguales yo me defiendo sola yo me defiendo sola me da igual que tengan un millón y me da igual que yo sea mucho más pequeña me da igual que ellos sean al final vayan en manada porque las amigas también etcétera y yo esté aquí sola o sea me da igual no os metáis en ningún momento no os metáis durante todo el acoso que yo recibí el domingo en el cual yo doy un ultimátum ¿no? y digo bueno esto ya se ha salido de madre cuando recibo las amenazas de muerte cuando ya pasamos de insultos a amenazas de muerte yo digo doy este día de domingo ¿vale? para que las personas que han lanzado esta acusación o bien enseñen las pruebas o bien cuenten la verdad de lo sucedido eso no sucede y en ningún momento esas personas se plantan a sus seguidores y les dicen oye frenad ¿vale? una cosa es ir allí y decir oye me parece injusto tal y cual y otra cosa ya son amenazas insultos y amenazas eso no mientras a mí me estaban llegando amenazas de muerte un grupo de personas amigas de estas otras se estaban alegrando se estaban alegrando de lo que me estaba pasando diciendo que yo esto me lo merecía por lo que yo les había hecho a ellos y ahora yo os voy a explicar qué es lo que le he hecho yo tan grave a estas personas a la persona que se metió en el vídeo de los que me han acusado a decir a cada cerdo le llega a Susan Martín voy a explicar lo que le he hecho yo a esta señora yo he podido criticar a esta señora que haya tratado de echar a la calle y haya tratado de conseguir el despido de un trabajador de Ryanair simplemente porque esta persona estaba haciendo su trabajo y le dijo de manera educada lo siento pero no puede subir al avión tomándose un café yo creo que la influencia y el poder y el número de seguidores no se puede utilizar para tratar de echar a una persona de su puesto de trabajo eso es lo que yo creo pero bueno a lo mejor estoy equivocada pero si yo por criticar esto soy una cerda pues me moriré siendo una cerda lo seré toda la vida y yo la sorpresa que me he llevado estos días es que no solo me ha apoyado la gente que ya me apoyabais desde el principio sino gente que yo a lo mejor pensé que se iban a alegrar de lo que me estaba pasando y quisieron escribirme para dejarme bien claro oye yo no estoy lo siento estas personas se juntarán para decir que bien que bravo yo no estoy a favor de esto en ningún momento y no creo que esto sea verdad así que desde aquí y de corazón muchísimas gracias también a esas personas y a todo el mundo en general a todo el mundo a abogados que se hayan podido prestar de manera voluntaria ayudarme a todo el mundo vale y ya está poco más que añadir y de verdad zanjo zanjo el tema aquí y gente os mando un abrazo muy fuerte muchas gracias y un beso nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.